...y también puede hacer transferencias sin aval del legislativo. La vigencia de este decreto no modifica las reglas del Decreto Ejecutivo 26 que ordena los días de compra por número de DUI y prohíbe el transporte público. La sala también evalúa, entre otros procesos, la constitucionalidad del Decreto 26 emitido por el ramo de salud. El Decreto 593 de Emergencia Nacional tiene además las siguientes disposiciones. Ordena al Ministerio de Salud a ejecutar todas las acciones necesarias para cumplir el plan de prevención-contención en respuesta a la pandemia por COVID-19. Ordena limitar las concentraciones y toda persona limitar su circulación según los cordones sanitarios visibles. Faculta a la Comisión Nacional de Protección Civil, gobernadores, empresas privadas y otros a limitar o restringir la circulación de posibles portadores de COVID-19. Prohíbe despidos de trabajadores en cuarentena por COVID-19. Ordena por el Ministerio de Salud. Bueno, cosas como esas, ¿verdad? Que ya habían sido declaradas por ellos mismos como en una resolución como inconstitucionales. Lo más importante de la resolución es que también le está pidiendo tanto al Ejecutivo como al Legislativo que lleguen a consensos para buscar una ley de emergencia nacional porque esta resolución simple y sencillamente da oxígeno hasta el día... Veintinueve. Veintinueve. Así es. En ese tiempo se tienen que poner de acuerdo. Pero bueno, del veintinueve al seis de junio, pues... Acomodé el lugar se pasa. Sí, sí. O emite otro decreto el Ejecutivo, vea, en ese momento. Oye, que además hay que ver que... Este, mirá qué cosa es lo que pasa en este país. Sin ley y sin nada. A puro decreto. Ha seguido la cosa. Y nadie ha dicho nada. La policía está un poco más agresiva. El ejército está un poco más agresivo. Si llegas al banco o llegas a un supermercado y no te toca, según un número de DUI, no te atiende. Sin decreto. Sin decreto y sin nada. Bueno, estamos a la ley del presidente. Así está. Bueno, lo que sí debe entender usted, amigo, que está en su casita, que sigue la cuarentena, ¿verdad? Sigue la restricción. Tiene que ir al supermercado a comprar si le toca con el último número de su DUI. Y también no hay transporte público de pasajeros, ¿verdad? Exactamente. Guatemala, nuestros vecinos están hoy en confinamiento total. Toque de queda, nadie sale, ¿verdad? Porque allá se han disparado... Pero el presidente tiene esa facultad en Guatemala, ¿verdad? El presidente tiene esa facultad de decretar toque de queda y está todo el mundo en confinamiento total. Está todo el mundo metido en su casa porque lo que quieren es ver cómo aplanan esa curva. Aquí, en medio del pleito y todo lo demás, lo que sí les puedo decir es que hay incertidumbre por lo que está pasando. Hay bastante desinformación en las redes sociales, bastante noticia falsa, ¿verdad? Hay que saber qué está leyendo para no entrar tampoco más pánico del que ya se tiene. Si dos meses encerrados, no es cualquiera, pues, o sea, entendamos esto. Y sobre todo, dos meses, si en realidad te ha hecho falta la condición mínima para estar en tu casita, pues, la comida, la, 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 las condiciones mínimas para tu, tu higiene. O sea, eso es importante. Ya que comencé a ver que salieron los paleteros, salieron los minuteros, salieron los vendedores de pan. Ya no pueden, ya no aguantan. La gente tiene hambre y quiere llevar su sustento. Entonces, si no le ha llegado, va a salir. Allá andan ya los paleteros, los minuteros, ya, ya la gente que vi, que tiene economía de subsistencia, que va a Coyol Quebrado, Coyol Comido, ya salió. Bueno, aquí está con nosotros esta mañana, le doy las más cosas de las bienvenidas, al licenciado Jaime Ramírez Ortega. Muchísimas gracias, estimado Josué Natambaki, por invitarme y a tu equipo, que hace posible que esta, digamos, que esté en sintonía este programa. Un saludo aquí a mi amigo Roswell, y que la gracia y paz del Señor Jesucristo bendiga a esta nación y a los más necesitados. Bueno, también con nosotros el Secretario General del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del órgano judicial, Roswell, licenciado Roswell Solorzano. Roswell, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días al pueblo salvadoreño. Un cordial saludo, deseando que nuestro Señor Jesucristo los tenga con bien, y esperando, pues, que aunque sea la cesta solidaria, les esté llegando para que puedan ir paliando poco a poco la grave situación de crisis de alimentación que estamos atravesando en el país. Y ojalá, pues, por el bien de todos, ¿verdad?, el tema del coronavirus sea el punto central y no lo que está pasando en este momento. Pareciera ser que para los políticos de este país el tema del coronavirus pasó a segundo plano y el gran interés ahora es cómo se destazan públicamente, no importando que el pueblo salvadoreño estamos en medio de esta gran pandemia. ¿Usted refería a la chequera? ¿La chequera? Bueno, aquí está el doctor Ulises del Diogo Banco con nosotros. Bienvenido, Ulises. Un gusto saludarte. Bueno, muchas gracias. Siempre he tenido la curiosidad de preguntarle a Roswell qué es lo que tiene escondido en la ley de 51. Algún día tal vez nos dice ahí. No ha alcanzado llegar hasta hoy. Lo que tenés no más AFP, ¿verdad? No hemos alcanzado a llegar hasta ahí todavía. Bueno, creo que el tema es siempre el mismo en el fondo. Es cómo hacer piñata de los bienes del Estado. El tema sigue siendo igual, solo que con ocasión en este caso del coronavirus. Bueno, miren, vamos a empezar por entender ese concepto de la sala de revivicencia. Revivicencia, sí. O sea, que reviven un muerto. Más o menos, por ahí puede ir entendiendo usted, ¿verdad? Ya no es la primera vez que lo hace. O sea, sí, pero no esta sala nunca había hecho eso. Ya aprendió. Entonces, revivicencia, Ulises, revivicencia. Es decir, fíjate. Ya el magistrado Rodolfo González le ha haber dado unas clavecitas. Le dio la doctrina. Sí, pues sí. Bueno, pertenece básicamente ese concepto al neoconstitucionalismo. Eso surge allá por la segunda parte del siglo XX, donde se comienzan a escribir constituciones un poco más largas, ¿verdad? Basados en el concepto... ...con la doctrina kelseniana. Creo que aquí el doctor ha... Por cierto, que ya que él habla de Rodolfo González, el señor González así se identifica en Twitter, ¿verdad? Como Kelsen. Así exactamente. Entonces, por ahí ha de estar cierto lo que dice... Lo que dice Rogo es que ella le... No sabía, pero bueno, te cuento. ¿Cómo no? Así se... En el Twitter aparece como... Arroba Rodolfo Kelsen. Sí. ¿Verdad? Así aparece. Entonces, por ahí anda la cosa de Rogo. Ya le tenés la medida, el Rogo. Es que el maestro Han Kelsen estableció una doctrina bien interesante, que es la supremacía y las normas. Esto se basa básicamente en la clasificación de las leyes que hay en un ordenamiento jurídico, unas teniendo mayor peso que otras. En este caso, nuestra Constitución se erige como la norma primaria y sobre ella, pues, se hace todo el paraguas de leyes que se van a subyugar a esta naturaleza. Entonces, cuando... Pero le voy a aclarar una cosa, Jaime. Perdón que haga yo ahí el paréntesis. Sí. Ahí te quito un poquito la palabra. Le voy a aclarar una cosa. La Constitución de la República de El Salvador, desde hace unos días, y me corrige el doctor aquí, ha pasado a segundo plano. Ya no es la norma primaria. Sí, sí, sí. Tenés toda la razón. Debo darte la Roswell. Entonces, cuando se comienzan a escribir constituciones con preceptos más largos, porque las constituciones escriben con clápsulas cerradas o con clápsulas abiertas. Y de ahí comenzás la interpretación. Y claro, trabajan con dos principios, la proporcionalidad y la otra, ¿cómo es que se llama? La ponderación, la proporcionalidad y la ponderación del peso y contrapeso de los derechos de los salvadoreños. Eso es lo que pondera. Sin embargo, en este caso que nos ocupa particularmente, yo he quedado como un poco sorprendido como abogado, ¿verdad? Ahora, quiero aclarar, mi opinión es personal, ¿verdad? En ese sentido, yo no pretendo imponerle a nadie lo que yo creo o lo que yo pienso. Como abogado, que no tengo mucho de estar en el ejercicio, 15 años de estar ejerciendo, creo que Roswell tiene más y el doctor Ulises del Dios Guzmán, pienso que tiene más años. Pero me gusta la investigación. Históricamente, solo se han dado tres casos de revivicencia de normas, ¿verdad? En este caso, la primera fue la ley de amnistía y se revivió la ley de reconciliación nacional. Luego, la inconstitucionalidad de la ley de probidad y se revivió la ley de enriquecimiento ilícito. Luego, la inconstitucionalidad de un artículo, el Código Penal vigente, y se revivió el artículo 98 del Código Penal en aquel entonces. Todos estos casos de inconstitucionalidad, ¿verdad? Significa que la Constitución no prevé un mecanismo de esa naturaleza. Por más que lo busques, no prevé. Simplemente lo que se hizo fue estirar en aquellos momentos de la historia la norma constitucional para darle vida a un decreto que ya está muerto, puesto que el artículo 21 de la Constitución establece que la ley solo rige hacia el futuro y no hacia atrás, excepto en materia de orden público y en materia penal. Esto se conoce como el principio de retroactividad de la ley, ¿verdad? Pero en este caso, te vas a la retroactividad, pero para revivir una ley, lo cual no reconoce ese mecanismo de la Constitución. En ningún lado de la Constitución te reconoce ese mecanismo. Ahora, el fondo, eso sí, tiene un sentido, y ese es el que debemos de analizar y es el caso que nos debería ocupar esta mañana. ¿Y cuál es el fondo? Pues bueno, habilitar al Estado para que el Estado continúe, mantenga el Estado de emergencia y tenga disponibilidad de la chequera para comprar sin ley la CAP. Y esto es lo que a mí como ciudadano me preocupa porque no hubieron acuerdos entre los dos órganos, pero hay una cosa interesante. Revive un decreto, que es el 593, que justamente sostiene el régimen de excepción. Y es eso lo que debemos de analizar. Y creo que la reviviricencia, aunque había existido anteriormente, no se había dado afectando derechos fundamentales, que en este caso solo se logra con dos tercios válidos de los votos de la Asamblea Legislativa para aplicar el régimen de excepción. Y particularmente, esta es la diferencia, con las anteriores reviviricencias. Objeción. Yo creo. Quiero hacer una objeción de lo que acaba de decir Jaime, con todo respeto. No estoy contradiciendo en lo más mínimo lo que ha planteado, sino una sola objeción. Yo sí creo que sería un error jurídico, un error político de parte de nosotros decir que solo se va a analizar los efectos de esa reviviricencia que ha causado la Sala de Lo Constitucional el día de ayer. Ya. Yo creo que sería solo un error. Y no hay procedimiento. Sería un craso error jurídico. Pero a la luz del derecho... Por ir aceptando precedentes. Exacto. Creo que... Que van destruyendo el Estado de Derecho. Creo que sería terrible porque las aulas universitarias, la academia, tendría la obligación, y yo le exijo a la academia, a las aulas universitarias, que se exijan que esto debe ser un análisis profundo y exhaustivo de lo que acaba de pasar el día de ayer. Estoy hablando en materia con el respeto a dos eminencias del derecho, porque así los considero. Estoy hablando con ese respeto, tendría que ser un análisis fuerte... Sí, de acuerdo. De dónde, en qué momento queda situada la honorable Sala de Lo Constitucional actual. En este contexto. Y cómo queda, cómo queda, a partir de ayer, la honorable Sala de Lo Constitucional. Porque yo, perdónenme, pero ya tenía mis serias dudas del papel que la Sala estaba jugando. Fíjate, Roswell. Ya ayer me quedó... Ya quedaste claro. Particularmente sobre eso, y le doy... Sí, porque tenemos que darle un minuto, por lo menos, a... No, es que me gustó... En ese sentido, voy a eludir lo que dijo el doctor Guzmán. Vamos a ver, doctor, en realidad tengo que irme a la pausa, son las 8 con 20. Regresando a la pausa, inmediatamente te doy la palabra para que puedas argumentar un poco. Solamente leo rápido, me quedan 10 segundos, pero voy a leer rápido. Dije, resuélvase, decrete esa medida cautelar en el sentido de que se suspende provisionalmente la vigencia del Decreto Ejecutivo 19 mientras dure la tramitación del presente proceso. Asimismo, aclárase que hasta en sentencia en esta sala se pronunciará sobre la constitucionalidad o no del Decreto 19 pudiéndose examinar el alcance de normas relacionadas con la situación como el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. En ese sentido, el artículo 24 de la citada ley se encuentra vigente. Se hace un llamado para que la Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo asuman con prontitud sus deberes y las demás competencias que la Constitución les atribuye particularmente en relación con la protección de los derechos fundamentales. Aclárase que la Sala de lo Constitucional no le corresponde afrontar una pandemia, sino solo, y en el marco de sus competencias, controlar que en el combate de ellas se respete el Estado de Derecho y a la vez se tutelen y protejan los derechos fundamentales que posee toda población. Revívese el Decreto Legislativo número 593 aprobado el 14 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 52, tomo número 426 de 14 de marzo de 2020, por medio del cual la Asamblea Legislativa decretó Estado de Emergencia Nacional de la pandemia por COVID-19. La revivicencia del Decreto Legislativo 593, salvo que antes se encuentre con una nueva ley, estará vigente hasta el 29 de mayo de 2020, tiempo durante el cual el órgano ejecutivo y la Asamblea Legislativa deben cumplir sus obligaciones constitucionales, procurando consensos necesarios para la creación de una normativa que garantice los derechos fundamentales de los habitantes de esta pandemia. Notifíquese, lo leo. Sala de cuidados intensivos. Para revivir. Dijiste que yo no tenía 10 segundos, dijiste, pero ya llevas como 15 minutos. Vamos a la pausa, cumplamos con la pausa, Miguelito, rápido, y nos regresamos, pero ya dijo, sala de cuidados intensivos. 7861-9808 y ya estamos en la transmisión en Facebook Live. Vamos a llegar a más personas, compartan en cualquier parte del globo terráqueo, en los Estados Unidos, en Oceanía, allá en Alemania, donde nos ven y nos escucha mucha gente a través de Facebook Live en la página Radio Cadena ISKL. Voy a abrir el teléfono temprano, el 22-24-0888, por favor, conéctese con la cadena nacional de las cosas como son, ¿verdad? La verdadera, la verdadera cadena, ya sabes, ¿verdad? Bueno, doctor, por favor, ¿verdad? Entendamos un poco este término de la revivicencia, ¿verdad? Habría que irse a los tiempos de Jesús, para ver cómo fue que resucitó a Lázaro, entender ahí el sentido místico de esto. Pero si nos vamos al sentido jurídico, específicamente en lo que Hans Kersen escribió, no hay ni por asomo, nada que dé la pauta para una tal revivicencia. Lo otro que quiero señalar es que del antecedente que se cita cuando se declaró la supuesta inconstitucionalidad de la ley de amnistía, la segunda, la ley general, tiene una cierta lógica, una cierta lógica, aunque no está del todo jurídicamente comprobado, con relación a que quedara vigente la primera, porque la segunda es la que había derogado la primera. Sin embargo, una vez que se producen los efectos jurídicos de las extinciones, particularmente de las derogaciones, son definitivas. De modo tal que ni siquiera en ese caso que tenía alguna relación, había jurídicamente justificación para entre comillas revivir, que es un término biológico, ni siquiera jurídico, porque no hay institucionalidad jurídica para eso. Repito, habría que llevar ahí los choques eléctricos para ponérselo a la ley, ya que es la única forma de explicarlo. Lo otro, en este caso en particular, todavía... En este caso todavía es peor. ¿Por qué razón? El artículo... Perdón, el decreto legislativo 593, que entró en vigencia 30 días, después 15 días, después 4 días, después otros 15 días, de prorroga por parte del que corresponde, la asamblea legislativa. Que, naturalmente, haciéndole favor al Estado, al gobierno específicamente, para poder hacer fiesta de los recursos del Estado. Pero, digamos que lo hacía quien correspondía, la asamblea legislativa. Pero, ya fue... Ya se extinguió, ni siquiera fue derogado. Porque como las prórrogas eran por tiempo determinados, al llegar el último día, se extingue jurídicamente la norma. De modo tal que esa norma... Y fue reemplazado por otro. Fue reemplazado, pero en usurpación de las atribuciones de la asamblea legislativa. Porque el Ejecutivo usurpa las atribuciones de legislación y con su decreto 18 sustituye... Perdón, con el decreto 19 sustituye lo que hubiese podido hacer una prórroga del decreto legislativo 593. Pero eso es el defecto por el cual fue atacado el decreto ejecutivo 19 de inconstitucionalidad. Lo que estaba siendo objeto de control en este momento era qué? La inconstitucionalidad del decreto legislativo número 19. No el decreto legislativo 593. El decreto legislativo 593 simplemente ya había finalizado su vigencia, ya no era ley y por tanto no tenía ninguna relación sobre sí. Declarando o no la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo número 19 tenga alguna lógica o relación para revivir, que es el término digo, biológico, o que tendría que ser. Las normas jurídicas se crean, se decretan, se interpretan jurídicamente, se reforman, se derogan y esta cosa que es, pues, ¿dónde está en la Constitución el poder de revivir una norma jurídica? Y además no tiene relación. Simplemente declarar si el decreto legislativo es constitucional o es inconstitucional. No tiene nada que ver con el decreto legislativo 593 que ya había extinguido su vigencia y el hecho entonces de que la resolución de la sala de lo constitucional declare revivido el decreto legislativo con las prórrogas últimas significa que ahora es la sala de lo constitucional la que está legislando. ¿Usturpassión de qué? De la función legislativa, que es lo mismo que se le está cuestionando al Ejecutivo con su decreto 19. Bueno, pero... Podría entenderse, doctor, con todo respeto, es una consulta de derecho. Podría entenderse entonces que con lo que está planteado la sala de lo constitucional pasa entonces a ser el dictador ahora. Ahora está legislando, asumiendo funciones de la asamblea legislativa. Y no solo lo de la asamblea, sino lo del Ejecutivo, asumiendo toda la responsabilidad con esta sentencia. Con esa resolución, sí, porque ella es la que va a decidir, sí, el decreto 19, eso no inconstitucional, y ya decidió que una norma que ya había extinguido su vigencia, la, entre comillas, revive, que equivale a que decrete una nueva prórroga después de que ya no puede ser prorrogada, porque se prorrogan antes de que extinga la vigencia de la norma anterior. ¿Y solo se puede hacer una vez? En realidad, sí. Pécnicamente, en la Constitución solo te reconoce una vez. No establece prórroga de prórroga, porque las prórrogas de prórroga son realmente normas permanentes. Claro. Bueno, pero miren... Sin embargo, aquí lo que sucede y es un poco más grave y yo quiero ir al fondo, es que ese decreto solo se puede alcanzar con dos tercios de los votos válidos de la Asamblea Legislativa, porque estás restringiendo o suspendiendo derechos fundamentales, como la libertad de movilización o la libertad de entrar y salir dentro del territorio. Entonces, creo yo que particularmente tiene un matiz... Sí, correcto. Tiene un matiz un poco más complicado porque hay vulnerabilidad de derechos fundamentales contenidos en el decreto 593. Aún peor la situación o el escenario que plantea al sentar un precedente tan, pienso, nefasto como este. Como tú bien lo decías, ¿cómo le explicamos a los alumnos de derecho el concepto de revivicencia si no lo reconoce nuestro ordenamiento jurídico? Uno. Dos. ¿Cómo le vas a explicar a la ciudadanía este concepto si en realidad lo que hay nada más es un contenido netamente político que responde a lo que tú escribías en tu Facebook? Que si nos pudieras hablar de eso sería fabuloso, Ulises. En síntesis a la comunidad jurídica el día de ayer la sala de lo constitucional la dejó desarmada. De perpleja. Bueno, perpleja. Y desarmada quedó la sociedad. Y pues sí porque en realidad mira el gran análisis y el gran pleito que ha habido todos estos días el gran pleito es que hay que respetar el Estado de Derecho hay que respetar la seguridad jurídica ¿verdad? Sí, que es el principio del cual todos partimos siendo abogados. Los pilares fundamentales de la democracia y de la existencia de la República. Exacto, de la existencia de la República. Ese ha sido el debate todo este día. Sí, sí, correcto. Y qué pasa a partir de ayer como a las 3 de la tarde que supimos esto. Ahora quiero tocar ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? Yo realmente no estoy porque Jaime porque Jaime de alguna manera y fue donde yo le pedí por favor la objeción de alguna manera estaba queriendo quizás inconscientemente queriendo sacar de la gran responsabilidad de la tremenda responsabilidad en la que ha caído la sala de lo constitucional cinco personas de haber pasado de un Estado democrático de derecho y haber pasado de una seguridad jurídica haber pasado un momento en el cual te quedas en una anarquía jurídica en realidad sí entonces yo creo Jaime que no se puede en realidad sí no se puede pasar a analizar lo otro que hay que analizar lo otro que es importante pero ese primer efecto que voy a estar señalando es destructivo de la República esto entonces ¿cómo queda? tú eres catedrata entiendo que usted también es catedrata sí bueno ¿qué le van a hacer cuando un alumno te pregunte con un poquito explíqueme la revivicencia por favor profesor por suerte que ya no doy clase así que ya no la tengo que explicar ya le vamos a ver si le conseguimos para que vaya a explicar pues ahorita voy a escribir va a estar jodido explicando ahorita voy a escribir un caso porque enseño con el método de caso voy a escribir un caso sobre la revivicencia pero quiero tocar voy a poner cero a los pobres bichos no es culpa de ellos quiero tocar rápidamente el punto de las mayorías necesarias para tomar decisiones en el caso específicamente de lo que la constitución llama el régimen de excepción que es la suspensión de derechos constitucionales en realidad son dos tipos de mayoría son las mayorías calificadas de dos tercios y de tres cuartas partes si el artículo 29 de la constitución establece que para la suspensión de los derechos que están en el artículo 5 el 6 y el 7 y el 24 de la constitución se necesitan de los dos tercios porque es la mayoría que está prevista en el 131 número 5 pero que en el caso de los otros que son el artículo 2 y el artículo 13 se necesitan de tres cuartes es decir se necesitan para los primeros 56 votos y para los segundos se necesitan 63 votos y esa mayoría que es una mayoría tan estricta y que se la confiere en la constitución es lo que en una sola resolución desaparece con la resolución de la revivicencia eso es lo que estaba acotando es una cosa grave eso es lo que estaba acotando porque en los tres casos anteriores si te das cuenta cuando se aplicó a través de un adefesio jurídico la revivicencia de la ley de amnistía y dándole paso a la reconciliación nacional si bien es cierto es una ley que está dentro del ordenamiento jurídico especial en virtud de la naturaleza de su de su emisión pues no hay derechos fundamentales invíbitos en ella suspensión de derechos fundamentales es decir suspensión de derechos fundamentales invíbitos en ella sin embargo en el 593 si hay suspensión de derechos fundamentales invíbitos en ella y este creo que es el fondo del asunto y esto es lo más grave de la emisión de esta resolución que hizo la sala que a mí en lo particular me preocupa pero por otro lado habilita esta ley hasta el 29 entonces ¿cómo es que se toma una atribución que en la constitución no está establecida para la sala de lo constitucional el 174 es claro cuáles son las funciones que tiene la sala de lo constitucional con respecto a ello pero no tiene jamás la atribución de legislar porque la constitución o le aplicase el tenor literal no era parte ese es otro punto muy importante no era parte de las peticiones de la demanda de inconclusionalidad no porque no era objeto de control el 593 exacto ya no es porque ya estaba porque ya estaba porque ya estaba expulsado del ordenamiento jurídico esa norma por lo tanto expirada ya no existía pero quiero agregar ni siquiera había dicho en alguna esquinita pero mire revísenme esto pero quisiera agregar este punto de fondo que me parece no porque solo claro porque en el decreto 19 ellos estaban sustituyendo todo el 593 de modo tal que tenía ni lógica de pedir si podía prorrogarse o no el 593 pero fíjate que lo de fondo es que como no está dentro del ordenamiento jurídico el concepto de revivicencia y sabemos que anteriormente aunque ya se hizo y hay un precedente no significa que fue legítimo aclaremos esto ¿verdad? dejemos bien claro este punto a la luz del derecho porque nosotros analizamos técnicamente el tema no políticamente es un precedente constitucional pero que no valida ni confiere atribuciones en este caso al juzgador para volver a tomar ese tipo de decisiones que son inconstitucionales y yo en lo particular como abogado creí que este tipo de prácticas estaban completamente abolidas y que solo se dieron en momentos oscuros creí que solo se podían dar en momentos oscuros de la vida política del salvador pero es claro cuando nos vamos a la técnica de interpretación de la norma jurídica es claro puedes utilizar cualquier método que quieras el gramatical histórico el extensivo puedes aplicar cualquiera incluso en el extensivo yo podría decir bueno podemos analizar esto pero quiero agregar algo la norma constitucional la norma constitucional debe mantenerse la esencia exactamente de la norma y solamente se extiende en algunos aspectos secundarios pero más bien creo que se extendieron al aplicar tal vez un artículo 29 29.1 de la constitución pero mira solamente un elemento creo yo verdad que más bien debe servir para poder discutir desde el ámbito jurídico vaya porque en realidad la sala con esta resolución está quedando bien con Dios y con el diablo pues verdad al final revivir esa figura que ya ustedes han dicho se ha utilizado en el pasado verdad es en parte no dejar sin herramientas al ejecutivo para que pueda combatir la 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 enfermedad en realidad esa ha sido la esencia de la resolución ellos dicen ellos dicen no podemos dejar sin herramientas al ejecutivo y le damos un plazo a ambos para que para que esa ley solo dure hasta que se pongan de acuerdo y puedan emitir otra ley de emergencia pero 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 hay un problema hay un problema de fondo hay un problema de fondo es para que no exista un vacío legal pues vaya vaya que no hay vacío que no pueden dejar al país como declaras el decreto 19 inconstitucional y dejas aquí al gobierno es que está bien es que está bien toda la lógica con la que tú estás interpretando las ideas está bien pero es que lo que pasa que aquí pues si yo tuve que sacar un título universitario que me faculta a ejercer el derecho y yo no puedo con ese título y con una tarjeta y un sello de abogado ir ante un juez a decir lo que se me ocurra y que tiene que validármelo porque así lo pienso yo lo que tengo que sujetarme a la norma jurídica al tenor literal al tenor literal del derecho a la constitución entonces mira yo aquí a la revivicencia diga conmigo revivicencia yo aquí hay que deletrearlo el riesgo es el siguiente que además literalmente significa revivir al muerto revivir al muerto el riesgo Josué y Pueblo Salvadoreño es el siguiente es que se supone que de acuerdo al estado democrático de derecho tenemos normas que rigen la vida jurídica del país entonces lo que pasó ayer este análisis espero yo que no solo sea aquí en esta cabina este análisis debe ser urgente por todos lados porque es una cuestión tremendamente seria independientemente de verdad de lo que vayamos a discutir de que es lo que el efecto que ha generado esta resolución ya lo que vamos a discutir de que si ayudan al gobierno a mantener es otro tipo de discusión es otra cosa que al final fíjate que al final yo decía pues si yo estaba hasta muerto de la risa porque en este país ahora después de que sale lo constitucional declara inconstitucional algunos decretos y prácticamente la asamblea legislativa no accede a los peticionados por el ejecutivo prácticamente en este país desde hace unos días desde hace unos digitas creo que desde el martes verdad no miércoles desde miércoles estamos viviendo estamos viviendo bajo la norma jurídica o bajo la ley del presidente de la república si haciéndose lo que se está haciendo es decir formalmente porque materialmente desde antes pero digamos que medio mantenía una apariencia medio una apariencia si antes de eso había alguna una apariencia una ley pero hoy no entonces yo decía bueno tranquilo sin necesidad de hacer nada aquí los policías están cachimbadas en los retenes y te detienen a ver el duit no, hoy no le toca salir o se regresa pero no solo eso pero es que también te puede examinar es decir de donde vienen con quien están usted sospechosa ah bueno entonces lo voy a llevar para que para que le hagan el examen en que momento le van a hacer la prueba en cuanto tiempo van a tardar para llevarte a un lugar donde se hagan la prueba cuánto van a tardar en hacerte la prueba cuánto van a tardar en darte el resultado para hacerte la prueba si hay casos que están ahí guardados en los depósitos de gente que tienen 15 días 30 días 40 días 50 días y no les han dado los resultados o no les han hecho las pruebas perdónenme es una arbitrariedad para la detención provisional yo explicaba jose bueno miren la verdad es que yo explicaba jose para que no nos perdamos en el análisis que no tiene nada que ver lo que hemos estado discutiendo hasta este momento no tiene nada que ver con el fondo de lo que se ha logrado con esa resolución ahora si quieren entremos a discutir el tema del fondo sí pero miren revivicencia revivicencia vamos a necesitar mucho y de larga la cuarentena no reyes y puchica si te está jodida la cosa pero miren de verdad no creen que esto entendamos las cosas por como son no 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 sino que dejemos un poco el morbo verdad tal vez lo que la sala está buscando es un equilibrio pues para que la sala no le corresponde andar buscando equilibrio no por eso pero no tiene que cumplir la constitución vámonos a las necesidades del pueblo que es lo que no es eso es para los políticos claro no es el papel de la sala digamos hacer un equilibrio de esta naturaleza el deber de la sala es legislar conforme al tenor literal de la constitución no se puede salir de allí el único que está facultado para decretar leyes decretos pues ya la constitución establece la asamblea legislativa los ministros los viceministros el presidente a petición de ellos se hacen leyes y decretos claro el presidente tiene la facultad de emitir decretos ejecutivos siempre y cuando no transgredan el orden constitucional y de acuerdo a la facultad es que solo la ley le otorga pero en este caso la sala de lo constitucional no se puede elegir ya no no diría yo no lo diría quizás a partir de esto como una sala sino como un tribunal constitucional que es diferente a una sala objeción verdad ay mi objeción no ni se te ocurra volverlo a repetir porque se pasa la creen si 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 definitivamente esto me preocupa porque creo yo que en aras de hacer un equilibrio lo justo hubiera sido lo justo hubiera sido llegar hasta ese punto donde dice declárese suspendidos los efectos del decreto 19 que emitió el ejecutivo porque justamente contiene los mismos vicios del 18 que ya se habían suspendido en su naturaleza porque no siguió el proceso de formación de ley conforme a la constitución entonces en este sentido si bien es cierto hubiera habido hablando el decreto 18 era ejecutivo ni siquiera tenía realmente procedimiento de formación de ley aunque la gente está diciendo pero no hubiéramos quedado acéfalos pero acéfalos de que es de que o sea lo que hemos tenido es una represión en el territorio del salvador versus un concepto que se llama prevención o sea nos hemos ido al extremo de la prevención pero hemos descuidado lo que sostiene la prevención que es la parte económica porque al final todo se paga con dinero Roswell tú no le das un abrazo al de la gasolinera para que te le eche gasolina al vehículo ni tampoco le das la mano a la cajera del supermercado mejor con el distanciamiento no lo pagas hermano con dinero los médicos los diputados los magistrados el presidente el vicepresidente todo se paga con dinero por lo tanto el equilibrio es importante yo no estoy diciendo que salgamos todos a la loca no lo que estoy diciendo es que se debe de equilibrar guardando el distanciamiento social las normas sanitarias lavarse bien las manos sanitizarse cuando uno llega a la casa eso hay que hacerlo es normal no decir malas palabras pero nadie José ningún salvadoreño sale a la calle buscando el virus y eso se ha hecho creer no hay que mueran pues que salgan ambiciosos vanidosos no es hambre eso se lo puede decir si quiere a los multimillonarios que tienen hasta 16 vidas hay un gran porcentaje sí pero hay otros que han andado poniéndose a pichinga que han andado jodiendo que han andado en fiesta y esos hablemos de los tres que salen a la calle el necio ¿cuál es el otro? el que sale por necesidad y el que está autorizado esos son los tres correctos pero hay que decir lo siguiente mira estamos ya en 1819 casos en realidad si no existen dice el gobierno porque el gobierno yo realmente no lo tengo ninguna confianza claro para que haya llegado al extremo de ir a encerrar a un sujeto esposado y dicen que se murió de coronavirus con señales obvias de tortura física y la esposa entonces el coronavirus lo esposó lo golpeó lo metió a la caja y como se va a creer en el gobierno después de semejante grosería como no va a manipular los datos a su conveniencia es que tú mira Ulises es que tú estás siendo muy suspicaz es que el virus es peligroso hombre es capaz de expresar pero miren que pasaría que pasaría si en realidad no se le dan o no se permite que el gobierno implemente las herramientas necesarias para esto que pasaría tenemos 1819 me tengo que ir a la pausa y que pasaría si sigue teniendo la libertad de gastar sin ningún control y que pasaría si el caso que ya tenemos nosotros previsto de que compró unas supuestas canastas solidarias que valían 9.5 dólares y que se les iba a cobrar al gobierno que quiere decir a todos nosotros que teníamos que pagar a través de los impuestos y el pago de los préstitos que significa que está cobrando una canasta que supuestamente vale 50 dólares pero que realmente vale 10 dólares en el mejor de los casos porque comprado a la mayoría es mucho más barato pero supongamos que 10 dólares significa en esa métrica que el 80% no se gasta en donde se dice que se va a gastar creo que se gasta un 20% y el otro 80% desaparece las alcaldías han hecho fiesta también con esto las alcaldías han hecho fiesta por eso es que también están todas ahí de genuflexa las alcaldías están haciendo fiesta estamos hablando de que de miles de dólares no de millones de decenas de centenas de millones de dólares quien va a pagar eso con la pobreza y la condena al subdesarrollo de todos nosotros y eso perdónenme no es más importante que sobrepasar el problema del coronavirus en este momento porque dentro de poco tiempo el hambre la miseria es la que ya no vamos a poder controlar y a su vez cuando este gobierno salga la deuda va a estar ahí presente para las futuras generaciones tengo que ir a la pausa la delincuencia sube me dejas contestar si a regreso a regreso vamos a pausa segunda en la cadena de las cosas como son en este sábado ya regresamos de regreso gracias a las 8 con 55 minutos Roswell este es es tu turno la verdad de que yo debo de aclarar que en la resolución la sala se cura en salud y dice no es competencia de nosotros ver el tema de la política sanitaria o del tema del combate o la crisis a la pandemia nosotros tenemos que ver que los derechos de los salvadoreños sean tutelados es lo que dice la sala al justificar la decisión de la revivicencia hasta para eso son torpes para una justificación sobre una resolución que el día de ayer emitieron y que ha dejado a boca abierta a la comunidad jurídica a todo el que tiene el mínimo conocimiento del derecho y yo me declaro ser un humilde mínimo conocedor del derecho me dejó estupefacto yo lo he dicho en mi twitter creí que lo había visto todo pero pues si y ahora que revivan aclárese que la sala de lo constitucional no le corresponde afrontar una pandemia sino solo y en el marco de sus competencias controlar que en el combate de ellas se respete el estado de derecho y a la vez se tutelen y protejan los derechos fundamentales que posee toda la población entonces como dice un cómico mexicano que alguien me explique si ellos están haciendo esa aclaración que hicieron con esa sentencia de ayer con esa resolución de ayer pero ya no entremos a eso porque aquí hay una cosa yo lo que te quiero preguntar lo siguiente porque se le ha señalado al gobierno de ser autoritario al presidente de ser un dictador pero aquí también hay un poco de eso en la sala de lo constitucional a eso quiero llegar yo es decir yo le decía a mi amigo Ulises del Dios Puzmán a el licenciado este hay mitos que vaya ustedes han sido severos particularmente usted doctor ha sido severos con señalar como dictador al presidente de la república por todas las decisiones que él ha tomado que en algunos casos creo que a lo mejor se ha excedido en algunos casos creo que no ¿verdad? pero usted ha hecho ese señalamiento directo hacia el presidente de ser un dictador ahora les pregunto yo a ustedes por favor pronúnciense ¿qué ha hecho la sala de lo constitucional? ¿acaso esta no es una dictadura de cinco personas también? o sea quiere decir que entonces la sala de lo constitucional pasa a tener también el carácter o el mote o el nombre de dictador ¿sí? entonces ya tenemos dos órganos del estado y un tercero y un tercero totalmente desprestigiado que es el órgano legislativo un tercero que no goza del respaldo popular quiere decir que estamos en una crisis fíjate Roswell que lo que está una crisis de derecho del estado de derecho estamos esta pandemia ahora me tiene a mí bien pandemizado así como dicen como aquella película de Matrix recargado a mí me tiene recargado de preocupación fíjate ajá no se sabe hasta este momento no se sabe hasta este momento si la curva el 6 de junio va a aplanar no se sabe no porque el ejecutivo se ha encargado de acompañar masivamente hasta ahorita no vemos la más mínima manifestación de que se haya mínimamente detenido o empiece a bajar según los datos del gobierno según los datos del gobierno digamos que el 6 de junio no sabemos ante qué realidad vamos a estar una dos y los que mueren con balas no saben si mueren también como pandemia de coronavirus no lo sé pero por favor háganme el favorcito y no distraerme en las tres ideas que quiero dejar establecidas hoy la segunda segunda cosa que me tiene preocupado hombre no necesitas salir tan lejos vos de la ciudad de San Salvador para que vos veas en cada esquina alguna gente con un trapito blanco y un palito diciéndote ayúdenme es decir la situación de la economía y particularmente de la alimentación de nuestro pueblo está en una situación crítica ojalá esos tres millones de cestas solidarias verdad ojalá ayuden mínimamente a contener a contener la convulsión y la efervescencia social de nuestro pueblo en tragedia que no le ha pegado al coronavirus y no le ha pegado pero se está muriendo de ambos y hay que tener ese gran cuidado pero ahora viene el tercer elemento que quiero esgrimir tercer elemento que quiero esgrimir cómo queda nuestro estado de derecho cómo queda desintegrado nuestras instituciones del estado en este momento cómo quedan vuelvo a repetir por un lado un grupo de ciudadanos no puedo decir si es grandote o pequeño o mediano no lo sé atacando al presidente de la república por las decisiones sean estas buenas o sean malas han pedido activación de carta democrática de la OEA a eso quiero llegar ahora que van a decir con esto a eso quiero llegar atacando al presidente de la república por la administración de la pandemia que sea bueno que sea malo no lo sé pero se han activado inclusive las voces internacionales Miguel Vivanco de Human Rights algo así se dice se pronuncia y lo dijiste bien lo dijiste bien bien hecho el está activo está activo y además de eso se ha activado la carta se ha solicitado la decisión de la carta yo entiendo se ha activado la OIT el señor Simán ha activado la OIT mediante una queja están activándose por todos lados esa es una pero ahora viene ya sabemos el desprecio con el que se observa a la asamblea legislativa por el papel que no solo ha jugado en la pandemia y no más allá pero ahora viene la sala de lo constitucional señores que de alguna manera de alguna manera se había mantenido un poco sigilosa emitiendo algunas sentencias resolviendo algunos casos que eran importantes pero hoy el día de ayer el día de ayer queda al descubierto es decir que la pandemia descubrió todo lo que había que descubrir no sé si va a faltar un poquito más pero falta que se descubra que los sindicatos los dirigentes sindicales son ladrones están robando las cuotas de los trabajadores ojalá el ministro de trabajo y un saludo al ministro de trabajo o al ministro de trabajo empiece a hacer auditorías en todas las organizaciones sindicales para que sean bien toda la asquerosidad y la putrefacción de los dirigentes sindicales que dicen hablar en nombre del pueblo y en nombre de la clase de trabajadoras también se empiece a depurar pero dale chance que te respondan no pues yo quería plantear eso le están preguntando y no le das chance que te respondan quería plantear eso porque estamos en una situación tremenda ya llevas dos días hablando pero no te queremos ya estoy igual que Chafin Handal ¿te acordás? ¿Pero cuál? ¿Chafin Handal? ¿El padre? ¿El padre? ¿El padre? Mi respeto para él mi respeto para el diputado Handal que falleció y que que fue una figura de liderazgo de izquierda en El Salvador moderado honesto honesto muy honesto el señor fiel a sus principios el mejor líder que la izquierda ha tenido definitivamente y hay que reconocer eso eso sí lo reconozco bien entonces lo que sucede es que la constitución de la república establece que el poder está dividido en tres órganos ejecutivo legislativo judicial dentro del judicial está la sala de lo constitucional que no es la corte suprema de justicia propiamente dicho la corte suprema de justicia la integra el pleno cuando se se erigen los 15 magistrados en sesión para resolver sobre los temas jurídicos que han sido que han llegado directamente a la corte en las tres salas o cuatro salas cuatro salas cuatro salas que hay en ese sentido cuando una sala una sala de lo constitucional de esta naturaleza se erige como legislador pierde su naturaleza y consecuentemente convierte el concepto jurídico de emitir resoluciones a legislar esto implica que transgrede el orden constitucional por lo tanto se erige como una dictadura desde una sala y esto ya se ha visto históricamente en otros países incluso Suecia ha tenido que vivir eso en algún momento de su historia igual España y Francia por supuesto que ha tenido en muchas ocasiones este tipo de casos en su historia lo que sucede es que acá lo que debemos de entender es que esta resolución que se emitió no tiene un carácter jurídico sino más bien explicativo que un par de jóvenes que estudian derecho pueden bien escribir una resolución como esta pero lo que me parece es particularmente sorprendente dice que aclara yo no tengo nada que ver con el tema de la pandemia sino solamente tutelar derechos de personas y que no se les violenten sus derechos humanos eso es lo que dice dice que no se les violenten derechos humanos y tutelar ok pero luego deja sin efecto eso que dijo que no le compete la pandemia y no tutelar derechos pero revivo el decreto pero que no dice que no tiene nada que ver con la pandemia primer punto y un decreto que tiene que ver justamente con la pandemia exactamente exactamente porque es el decreto de emergencia que es la suspensión de derechos fundamentales que es lo que yo he estado insistiendo acá esta mañana pero dice bueno yo mi deber solamente es que a Roswell no me lo traten más los cuilios ahí en la calle ni los soldados ni que me le vayan a pegar un ¿cómo se llama? culatazo eso o un boquillazo un boquillazo sino más bien aquí mi deber nada más es legislar con respecto a ello perdón resolver conforme a ello pero hoy legisla y dice hoy legisla y dice por tanto revigo así pero ahora ponete de acuerdo pues van a legislar o van a resolver ya legislo ya legislo ya legislo ya legislo por un plumazo legislo por un plumazo ahora el fondo el fondo el porqué esta resolución yo creo que Ulises no la puede decir ahorita que anda por ahí un rumor yo no sé si sea cierto que ciertos parientes de los que conforman la sala están trabajando en el gobierno esto generaría en definitiva un conflicto de interés bueno tú nos puedes hablar un poco sobre eso Ulises yo te cedo la palabra pero antes de eso quiero dejar claro la lógica de la resolución de la sala de lo constitucional y el sentido que tiene yo no tengo nada que ver con el coronavirus sino solamente en la protección y tutela de los derechos si lo que ocurre es que la sala debe de conocer sobre el objeto que le están sometiendo a control y cuál es el objeto que le están sometiendo al control pues el decreto número 19 cuál era el problema o lo que estaban discutiendo o criticando con relación al decreto número 19 que es lo que determina la competencia de la sala de lo constitucional porque cuando decretaron el número 18 alegaron que era inconstitucional sale la sala de lo constitucional y a mí sinceramente me pareció acertado y esperazador que dijo bueno medida cautelar suspensión de la aplicación o sea de los efectos del acto del decreto número 18 hasta en tanto que se resuelva magnífico todavía no se puede decir en ese momento si eso no es inconstitucional pero entonces vivianamente el ejecutivo dice ah bueno como es el número 18 entonces yo me voy al número 19 y el número 19 ya no es igual que el 18 y entonces evade el control constitucional perdónenme yo sinceramente creí que como se trataba materialmente de lo mismo independientemente del número que sea que si es 18 que si es 19 pero que materialmente es el mismo contenido y que obviamente hay una maniobra burda de evadir el control de la constitucionalidad de la sala yo creí que se iba a referir a eso que es a eso lo que tiene que referirse ¿por qué? por la seriedad la responsabilidad con que hay que tratar a la sala de lo constitucional no puede salir con una vida nada así que ah no pues tampoco el 19 pues yo lo invento el 20 yo lo invento el 21 no señores pero usted creyó que la sala iba a certificarle al fiscal general de la república yo creí yo creí sinceramente para que le hicieran abrieran expediente al presidente de la república sí, sí yo creí porque era una maniobra de evasión del control de fraudulenta de la constitucionalidad pero ahora viene la sala y sale con una resolución todavía peor realmente la sala sale con una resolución peor dicen no yo no tengo nada con eso no me corresponde legislar pero materialmente está legislando porque esa resolución que entre comillas dice que revive que es un término jurídicamente no existe pero que entra en vigencia por decreto judicial toda una ley que es la 593 que le compete según la constitución a la asamblea legislativa y en consecuencia no solamente invade sino que usurpa atribuciones de la asamblea legislativa y se convierte en legislador y en juzgador concentrando poderes justamente lo que es lo opuesto a la república división y control entre poderes por eso es que esta resolución tiene una trascendencia todavía peor para el estado de derecho en que nosotros pretendemos vivir y que nos va a quedar como herencia después de superar el problema del coronavirus eso que no hablamos del tema de medidas cautelares que dicen que en ningún lado está eso respaldado o que no existe ninguna legislación que ampare el hecho de que la sala de lo constitucional limita medidas cautelares por ahí también se ataca el hecho de que no tenga eso jurisprudencia no está en la ley de procedimientos constitucionales a eso me refiero pero lo que es jurídicamente sí tiene su asiento jurídico eso sí hay que decirlo ¿por qué razón? porque si bien es cierto eso de esas medidas cautelares que son más bien derivados de la suspensión de los efectos del acto que está previsto para los amparos pero ocurre de que en el código de procedimientos civiles y mercantiles sí está previsto y ocurre de que lo que no esté previsto en la ley de procedimientos constitucionales se aplica complementariamente el código provincial y mercantil y entonces lo que quiero señalar si tiene un sustento jurídico las medidas las medidas ¿por qué? las corrientes del derecho constitucional ya restan aunque yo aunque yo no es que sea irreverente pero a mí eso de que doctrinariamente me digan eso es racionalmente lo que diga la constitución lo que diga la ley porque lo que doctrinariamente es acudir a que a dogmas que otros se ha inventado la doctrina es un dogma y el dogma realmente está bien para los recitadores del derecho está bien para los religiosos pero para los juristas debe ser la teoría como un científico y el principio de las teorías jurídicas deriva de la constitución y de la ley apliquémosle la razón para ver si justifica o no una decisión ya me jodió está bueno tener razón está bueno lo hablamos después del programa lo podemos hablar porque tiene trascendencia en lo que se enseña en las facultades y cuando te vas a las fuentes del derecho ahí está justamente la parte la doctrina la jurisprudencia ahí está el mal nombre doctrina es dogma dogma sistematizado conjunto de dogma es una doctrina y el jurista se va a atender a los dogmas y que son los dogmas creencias de verdades sin ser razonadas ni comprobadas perdóneme sin embargo es interesante en eso sí en términos generales sin embargo es interesante porque digamos genera pluralidad de ideas en el caso de la doctrina y cuando hay una pluralidad de ideas tenés digamos objeto de comparación y razonamiento con respecto a una resolución sin embargo es que eso se da cuando la gente no sabe qué resolver y entonces busca una doctrina busca otra doctrina busca otra doctrina el que tiene claro cuál es lo que dice la constitución qué significa qué dicen las leyes cuál es la lógica con que debe de interpretarla cuál es la realidad a la que debe de aplicarla eso no tiene por qué andar pensando o buscando qué fue lo que dijeron por otro lado lo que ocurre es que a nosotros no nos enseñaron a pensar y ese es el problema que se da tanto en la fabricación copia de legislación como también en los procesos jurisdiccionales es decir para emitir resoluciones judiciales y por eso se andan buscando pedazos de libros o pedazos de resoluciones para sustituir la ausencia del pensamiento propio del concejado vamos a escuchar la sabiduría la sabiduría popular la sabiduría del pueblo salvadoreño a través del 22 24 0 8 8 8 en whatsapp están diciendo me ha encantado el programa porque si he aprendido hoy de derecho dice ¿verdad? ¿Usted recuerda derecho popular? de eso se trata en serio miren de eso se trata yo al final lo que puedo decir es de que en esta resolución para que usted lo entienda pues la sala quiso quedar bien con Dios y con el diablo no dejar al gobierno sin las herramientas para combatir imaginen lo que hubiese sucedido que dice se declara inconstitucional el decreto 19 y hubieran emitido otro decreto y no es lo que está bien así es no Josué si ya le encontraron el modo ya le encontraron probablemente el gobierno hubiese emitido otro decreto yo creo que hasta lo tenían listo pero de que no nos quedamos de que nos quedamos encerrados nos quedamos encerrados bueno pero es bueno o malo quedarte aislado no está bien si es que yo no estoy diciendo que esté mal si al contrario ya se emitieron hasta unas como se llama se hicieron una ausencia no hubiera habido investigaciones de que el pueblo en realidad no hubiese habido no es que la legitimidad hubiese operado la legitimidad hubiese operado el pueblo mira vos solo perdón Jaime mira vos solo ves cuando te paran en un retén ve un salvadoreño que le diga al policía mire usted porque me está cuestionando que yo voy a salir si no hay ninguna ley no el pueblo saca sus huiles de aquí fíjate que hoy me toca y el policía ajá y el policía y el militar le dice pase pues sí señor ya lo aceptó la legitimidad la legitimidad está operando de la libertad así que Josué no te preocupes por eso eso es lo que están aceptando mira que hubiera habido un vacío 22 24 0888 tenemos llamado que hubiera habido un vacío no pero si hay una intención de burlar constantemente la constitución y eso es lo que me preocupa a mí eso es lo que me preocupa correcto y eso es lo que debemos de establecer lo que tenía que prever pero hay una intención de burlar la constitución o se está burlando se está burlando digo se está burlando intención no solo en esto intención porque es un delito no solo en esto hay que ser claro bueno vamos al teléfono buenos días adelante con su comentario bienvenido a la cadena nacional aló adelante aló buenos días buenos días no sé si me escuchan está al aire ya sí qué tremendo escuchar a esos panelistas cuando las cosas no concuerdan como ellos quisieran que fueran las resoluciones y comienzan incluso ya a verter chambres en contra de las entidades y las personas no escuchar gente que ya está diciendo que hay que hay gente que tiene familiares verdad increíble escuchar a esa gente que usted tiene ahí discúlpeme pero parece que siempre está buscando cómo apararse en la jurisprudencia para seguir dañando a la población gracias buenos días gracias tiene todo derecho de opinar no hay ningún problema vamos a más llamados buenos días adelante por favor bienvenido adelante amiga en primer lugar ya había emitido una ley desde el martes el ejecutivo si el ejecutivo hubiera atendido esa normativa la hubiera revisado si hubiera dado trámites hubiera habido un montón de inconvenientes el problema es la revertida del ejecutivo y luego la otra cuestión esos datos que da el gobierno son sensibles de los enfermos eso es nada más para meterle miedo a la gente si se cayó la llamada muy suave bueno es que ya estaba diciendo de que ya la asamblea había emitido una ley desde el martes pero el problema es que esa ley tenía que pasar el tamiz del presidente que el presidente ya había dicho que la iba a vetar de salud y economía buenos días que técnicamente el presidente tendría que vetarle el martes que viene si y ocho días es previsible que va a dar hasta el último día buenos días así lo digo ya tengo dos problemas para los abogados adelante si este si está vigente todavía el salido por el DUI por el número final del DUI y dos este yo me quedé sin trabajo y no me pagan este donde estoy trabajando entonces hace poco leí un documento donde decía que este el seguro tenía que pagarlo ahora que devolvieron el decreto no sé cómo está esa confusión que está ahí pero quisiera que me explicaran que si el seguro me va a pagar por no estar trabajando por la cuarentena y lo otro si ya está vigente todavía salir por según el DUI gracias por su respuesta vaya sigue vigente sigue vigente sigue vigente así es que no ha habido suspensión ajá si sigue vigente vamos a más llamados tiene que ir con el DUI así es yo voy a participar adelante amigo muy buenos días adelante quiero felicitar a la sala de lo constitucional por la por la resolución que ha emitido pinza verticalmente en la vida cualquier principio y más aquí no hay vulneración de principios los estéticos abogados los formulistas abogados así lo mencionan no hay vulneración si hay una administración adecuada de principios ahora bien los domas son para los que no piensan y ya por favor ya Ulises ya no debe estar allí ya burrión pero coincidió con usted entre los domas son para los que no piensan pues si ese es el punto coincide pero usted recarta si que dogmático me ha llamado por los días buenos días José Natán adelante amigo un gusto saludarte y salud al maestro Guzmán gracias a Roswell y al licenciado Jaime muchas gracias quiero aportar un poco a ver si puedo me recuerdo al doctor Guzmán que el dinero alcanza con el dinero pero sería mejor que entregaran cuentas claras que se dejaran auditar los dineros son del pueblo correcto quiero decirles algo el artículo 86 de la constitución ¿no es que ustedes licenciados? si dice la soberanía las atribuciones de los órganos fundamentales del gobierno legislativo ejecutivo y judicial las atribuciones de los órganos del gobierno son indelegables pero estos están obligados a colaborar entre sí en el ejercicio de las funciones públicas los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que expresamente les da la constitución les quiero leer el artículo 131 no es para ustedes es para el asamblea corresponde a la asamblea legislativa numeral 5 decretar interpretar auténticamente reformas y derogar leyes secundarias numeral 18 recibir reformas de labores del ejecutivo por medio de sus ministros aprobarlo o desaprobarlo numeral 20 declarar con no menos de los dos tercios de votos de los diputados electos la incapacidad física o mental del presidente artículo 38 del mismo 131 ejercer las demás atribuciones que le señale la constitución bueno pero pero necesito que me que me apesure el paso porque de verdad ya estamos último lo último 168 la atribución de la de la república cumplir es hacer cumplir la constitución los tratados sentencias decretos leyes y atenerse el texto cualquiera legales numeral tercero procurar la armonía social conservar la paz y tranquilidad interiores y seguridad de las personas humanas como miembro de la sociedad dice el artículo 264 todos los decretos acuerdos órdenes y resoluciones de los funcionarios del órgano ejecutivo emitan excediendo las facultades que esta constitución establece serán nulos y no deberán ser obedecidos por la votación bueno a ver Jaime querés opinar rapidito 30 segundos bueno 30 segundos es un poco corto el tiempo pero bien yo creo que lo maravilloso resumilo hombre resumilo lo maravilloso la república es la pluralidad de ideas un abogado puede pensar de una manera y otro abogado de otra manera no por eso no nos vamos a y me encanta que el ciudadano está estudiando la constitución no y eso es importante así que todos deberíamos de estudiar la constitución y saber nuestros derechos y obligaciones que en ella están así era antes en el bachillerato todos estudiábamos la constitución exacto pero algo pasó y escondieron la constitución y ya nadie quiso estudiarla y resulta que no existía sale lo constitucional solo cuando los saberes fácticos hace 10 años pero hoy hoy resulta que las últimas dos salas porque esta acaba de entrar al plan de la controversia las últimas dos salas de la constitución han obligado al pueblo salvadoreño a conocer a saber que existe una constitución y que con esa nos pueden o limitar me quedo perjudicar o favorecer me quedo con el whatsapp que nos manda nuestro amigo que no ha dado su nombre pero dice todo este lío se hubiera evitado si tan solo se hubieran sentado todos los interesados en este problema me refiero al ejecutivo presidente y los diputados asamblea legislativa exactamente que es lo que no lo que no ha habido es madurez política lo que no ha habido es tolerancia lo que no ha habido es concertación eso es lo que no ha habido entonces aquí la sala lo que está haciendo es bueno señores les damos hasta el 29 pónganse de acuerdo porque yo les voy a decir una cosa y dejen de estar haciendo cuentas al aire este volado así como va no va a terminar no va a terminar el 6 no termina el 6 es mentira esto va a seguir miren apenas estamos viendo y ya por lo menos ayer otro montón de casos otro montón de casos bueno y hasta en la asamblea hay gente que ya está contagiada pues en la corte suprema de justicia vaya en la corte suprema tened cuidado borro no no estamos pendientes estamos pendientes antes de irlo te quería preguntar se hizo se hizo se hizo se trató de utilizar un video de un montón de carrozas fúnebres o de carros de funeral salir de la salir de la del hospital del hospital rosales que decían que eran cadáveres por covid que iban a enterrar bueno mira por eso te preguntaba iban esposados y bien golpeados pero es que como de ahí decían que era medicina legal bueno la cosa es que es el rosales según dice por eso te preguntaba estamos averiguando con nuestros compañeros dirigentes sindicales de ahí si es cierto que ese video salió de ahí si es cierto que todos esos ataúdes que llevaban eran con cadáveres con covid o o eran ataúdes vacíos también pero ellos nos van a decir por la mañana espero que nos dé por favor la información yo le puedo decir una cosa aquí es mentira que si se hubieran sentado que se hubieran platicado que se hubieran arreglado eso es mentira porque el ejecutivo y la asamblea legislativa y la sala de lo constitucional tienen intereses que no coinciden con los intereses de la sociedad bueno miren gracias al licenciado Jaime Ramírez Ortega por la colaboración a la cadena nacional de las cosas muchísimas gracias gracias a sido un verdadero placer estar contigo con tu equipo con mi amigo Roswell con el amigo Ulises algo importante salmo 91 que dice vamos a ver el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré a Jehová esperanza mío castillo mío mi Dios en quien confiaré ahí está sin necesidad de decreto del ejecutivo aquí no se gracias Ulises no se necesita gracias no se necesita decreto del ejecutivo es una cuestión de conciencia gracias exacto y sobre la conciencia no se legisla en la batalla y sobre la conciencia no se legisla el pueblo del presidente ni el presidente tuvo que salir aquí ahora pues la salida de lo constitucional pueblo salvadoreño que estudia está estudiando las leyes estudiantes de derechos comunidad jurídica pronúnciense no ha pasado cualquier cosa pronúnciense un daño es terrible así como se pronuncia con el presidente pronúnciense con la sala de lo constitucional lo que ha ocurrido hoy es equivalente a lo que hizo el presidente cuando fue a invadir con militares la asamblea legislativa ahora la sala de lo constitucional ha invadido con su resolución a la asamblea legislativa porque le ha usurpado sus atribuciones creo que van a decir los señores diputados y no van a decir nada se van a quedar callados bueno no se hasta ahora bueno les agradezco infinitamente y a los más de mil cien que se conectaron en el facebook live también en la página radio cadena ISKL y es bien importante bien importante que sepa usted que la cuarentena continúa y si no tiene nada que hacer en la calle no salga por favorcito quédese en su casa y recuerde también que pues no pongamos en riesgo nuestra familia verdad si sale por favor aplique medidas de bioseguridad protejamos aquí todos vamos para nuestras casitas porque tenemos que irnos no tenemos que andar en ningún lugar todo está cerrado que va a andar haciendo usted en la calle y bueno apelamos porque el gobierno le entregue alimento a las familias que lo necesitan para que también se queden en su casa no tengan que salir hambre hay mucha verdad hambre hay muchas necesidades hay bastante sabemos que el gobierno está haciendo un esfuerzo titánico por llevar comida a lo mejor no es suficiente pero bueno ojalá que todos contribuyamos hay empresas privadas que también están volcándose a entregar alimentos a la ciudadanía así que hagamos un poquito de empatía tengamos un poquito de monismo y si Dios nos ha dado un poquito un poquito por favor compartamos ese poquito que nos han dado para el que no tiene pórtense bien que nada les cuesta nos reencontramos el próximo lunes de la tarde y los espero el día lunes en las cosas como son televisión 6.30 de la mañana por la señal potente señal de televisión migueleña 6.30 AM ustedes me conocen yo soy Josué Natan Váquis buenos días para todos ¿Qué? 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 Gracias.